Hola soy Germán y te apuesto una piña a que esto no es una piña Pam pam Hola que tal? Como estas? Hace bastante que no hago un video respondiendo preguntas Y la verdad es que wow 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 Le cambié de casa y tengo gorro De hecho les quería pedir disculpas por no subir video la semana pasada Y tampoco avisar Fue por lo mismo Cambiarse de casa toma tiempo El internet se demora en llegar Etc Pero aqui estamos de nuevo Con todas las pilas puestas Que mejor que volver con un Preguntas de tweet No 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 como era? Ah ok Facebook Ya llevaba mucho tiempo haciendo preguntas de twitter Ya era tiempo de que las hiciera de facebook Asi que lancen las preguntas Lechuga? Ah? Te gusta el olor a pedo? LOL Obvio es mi fuente de energia Mi gasolina Puedes hacer el moonwalk de michael jackson? Obvio No te pasa... No te pasa nada Ya no te pasa nada No te pasa nada Pero si no es que no? No me gusta el perro No te pasa nada No te pasa nada No te pasa nada No te pasa nada jajaja que es de... ho ho hola soy germani ho ho hola soy germani ho ho hola soy germani ho ho hola soy... juan me llamo juan YO SOY TU PADRE NOOOOO el de abajo es gay y el de arriba es su novio aw el amor cual es tu tono de llamada? tengo un tono de llamada super masculino como el macho pecho belugo que soy tengo un tema de death metal hardcore agropecuario plata yo soy un plátano de macho porque soy un fiesta fiesta y el club ma hola mami como se verian tus videos sin editar? ho ho hola soy germani y te apuesto un plátano a que hoy es viernes si algun dia te quedas sin confort en el baño y tienes una cita muy apurada y hay dos cosas el señor chango y un cactus con que te limpiarias? mmmm con el señor chango germán tu crees en el estructural ay pero que flojera porque los chinos tienen la culpa de todos por chinos te amo me darias un beso? obviamente no tengo ningun problema esperate te llamas franco? ha gay? baila twerking? como miley cyrus? yo jamas haria eso no lo haria ni por un millon de dolares yo jamas jamas uuuuuuu uuuuuaq uuuuuaq uuuuua uuuuuaq 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 mi novio te ama, debo sentir celos? la verdad es que tenemos que confesarte algo yo y ángel tenemos una relacion secreta uuuuuaq ¿te consideras sexy? jh que clase de pregunta es esa odiooo germán tengo novio y quiero tener otro y te confieso que me masturbo viendo tus videos jejeje germán por que no le mandas un saludo a tus fans de venezuela? un abrazo gigante hasta venezuela Sé que están pasando por momentos complicados FUERZA VENEZUELA ¿Por qué gritas en casi todos tus videos? YO NO GRITO Germán, ¿Tienes novia? No se los he contado por mucho tiempo, pero sí Su nombre es Allison y llevamos casi un año No se los había contado porque ustedes son muy importantes para mí No les iba a presentar a cualquier chica con la que llevará solo uno o dos meses Así que si les estoy contando Es porque ella es muy importante para mí Sí, sí, muy bonito, pero se te olvidó un detalle Ehm... ¿Qué? EL FIERRO GOLPEADOR DE PAREJAS FELICES PEDUGUNTA Ah... Como ustedes ya me hicieron mil preguntas Es momento de que yo les saco una pregunta Mmm... ¿Cuál es la capital de Afganistán? Mmm... Y no se vale mirar Wikipedia En fin Y este fue... ¿CHO? Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Y si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó suscríbete, subo un video todos los viernes Estaba pensando la próxima semana hablar de los vecinos Hace bastante que ustedes me lo están pidiendo Si quieres que la próxima semana hable de los vecinos Dale me gusta a este video Así yo puedo saber si realmente quieren Si no, déjame otra sugerencia en los comentarios aquí abajo Tampoco olvides seguirme en mi Facebook Facebook.com slash HolaSoyGerman Y en mi hermoso y sensual Twitter Twitter.com slash Germán Garmendia Y si te gustan los videojuegos No olvides suscribirte a mi canal de juegos llamado JuegaGerman En YouTube.com slash JuegaGerman Ok, mucho spam por hoy Bueno, les mando un abrazo psicológico con olor a casa nueva Y nos vemos la próxima semana ¡Chacho! Estoy muy cerca de la cámara Casi puedo ver tu alma O en realidad no Sí, no, sí, no Mira, mira, mira Así que el asesino fue Johnny ¡Chacho! ¡Chacho!